La primera de los sonidos de Nicolás Romero Con amor o sin amor Queremos un saludo de Chivo Mayor Para toda la organización alfa, Chalma ya presente Dios, Conejo y El Toño Nosotros sabemos que a la gente de Chalmita le gusta bailar la buena cumbia No por algo les bautizaron Chalma Cumbiando A continuación, vamos a presentar uno de los temas Que es todo un éxito del señor Raúl López, sonorámico Pero lo escuchaste aquí, con el Chivo Mayor ¡Escucha! Pero ya lo escuchaste, este es la nueva cumbia del sol Hoy con el Chivo Mayor Escucha, esto es Cumbia del sol Con la voz de Tercio Peluche Chivo Mayor Escucha qué ritmo Escucha qué sabor Hoy, Chalma Cumbiando Cumbia del sol Ahí está, para el señor Carlos Ortiz Sonido Super Charly Hoy en Chalma Día Capito Més Escucha qué ritmo Saludos especiales Para todos los cristalitos bonsai Mi carnalito Cosmos Para las angelitas de Mayá Para mi carnalita Carmen Bienvenidos 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 Para mi carnalito de diablo Organización AED Para disco móvil Hoy presente Apoyando Al Chivo Mayor Aquí caminar Saludos especiales Para mi carnalita cotizada Ahí está Ahí está, para Michelle Bienvenidos Saludos para el Alfa De ese Alfa Mayor El famosísimo Chabelo El tornillo mix El famosísimo Gwinner Ese Alfa Banda Solidar Senado del Valle Chalma Apoyando A Chivo Mayor Así damos inicio Hoy Mami carnalito José Grabando Para la Unión Americana Off Rítmico Sabado Fumir el sol Hoy Enchernita Abózate a esa peluche Aiza para los mayordomos Para Ancielo Aratza Para Miguel Ángel Maldonado Juan Manuel López Sáchez Patricia Camacho Y Zamar Sáchez Para Juana Arriaga Para Laura Mancilla Para Miguel Ángel Álvarez Agustín Lina Guillermo Leno, Guillermo González Con frente con sabor Para José Asuncio Pablo Ramírez Para Virginia González Y Esther Villalba Ellos son los mayordomos Gracias a ellos estamos aquí Por los brazos los son Sonido Super Charly Chivo Mayor Juvia del Sol Gracias a mi carnalito José Sáchez Y Zanda García Gracias por la invitación Juvia del Sol Aiza para José y Serra Jesús e Irene Esteban y Ángeles Juan Lupe Juan Carlos Juvia del Sol Para Jesús Delgado Y Alejandra José Fernando y familia Ellos son los mayordomos Para Carmen y familia Israel, América Y Irvin y Mere Cruz A con ese tema Gracias por ver el video